Hola, bienvenidos al módulo 5, Anticoagulantes Orales Nuevos. El gol estándar o el standard of care en lo que es anticoagulación, por mucho tiempo se manejó de la siguiente manera, en el cual hacíamos la terapia puente con panillas de bajo peso molecular o fondaparinux, asociado a los antagonistas de la vitamina K, que como sabemos requieren cierto monitoreo, generalmente entre el quinto y el onceavo día para ver el INR, y además generalmente tienen disvariancias para lograr acorde al paciente un INR aceptable, aunque es una terapia que se ha utilizado por muchos años y que ha servido a muchos pacientes para manejar su anticoagulación, ya sea por fibrinación atrial o por trombosis venosa profunda. Basado en los anteriores limitantes, muchas personas empezaron a desarrollar o a pensar sobre qué opciones nuevas se podían realizar, dado que tanto las heparinas de bajo peso molecular, como los antagonistas de vitamina K, presentan problemas importantes, por ejemplo la vitamina K, los antagonistas de vitamina K presentan inconvenientes, la toma con muchos alimentos, además muchos de los pacientes desarrollan un porcentaje importante INR eslabiles y requieren una monitorización mucho más exhaustiva, además del costo de hacer el venir al paciente una cita y hacer un examen de laboratorio. Por otro lado, las heparinas de bajo peso molecular también presentan importantes inconvenientes, como son el efecto acumulativo en la insuficiencia renal. Realmente, para las heparinas de bajo peso molecular, todavía no hay un antídoto plenamente eficaz, aunque casi nunca desarrollan, otro de los inconvenientes es que desarrollan los pacientes trombocitopenia e inducida por heparina. Entonces, aunado a todo esto y la necesidad de que para el inicio hay que usar los dos medicamentos y la variabilidad de los antagonistas de vitamina K, entonces se empezó a desarrollar por parte de la industria farmacéutica una nueva opción que viniera a suplantar o tratar de suplantar todas estas falencias que tenían estos dos medicamentos. Esta tabla resume bastante bien las limitaciones de los antagonistas de vitamina K como son en general. Primero, el inicio de acción lento que eso genera la necesidad de solapargo heparina y hacer puentes. Segundo, la cinética que tiene variaciones genéticas, entonces, las dosis pueden ser muy variables de paciente a paciente. Tercero, las interacciones con la dieta y medicamentos que generan una alta necesidad de controles frecuentes cuando los pacientes no tienen ni nervios aceptables. Segundo, es que tienen un rango terapéutico estrecho que también genera necesidad de frecuentes controles. Otra de las limitaciones en la necesidad de frecuentes controles que eso genera un coste laboral para el paciente y económico para el hospital. Y, bueno, otras limitaciones que no se puede utilizar durante el embarazo pues está contraindicado por la teratogenicidad. Entonces, si nos ponemos a recapitular o hacer una línea del tiempo de cómo fue el desarrollo de todos estos medicamentos relacionados con la anticoagulación, pues en 1930 inició la heparina, 1940 y nos estudiaron los antagonistas de la vitamina K. Luego tuvieron que pasar 40 años hasta los 80 en donde ya inició la heparina de bajo peso molecular y luego hasta el 2008 fue que se aprobó el primer inhibidor directo de la trombina como es la digatran y el primer inhibidor directo oral del factor 10A como es el riodaroxaban. Entonces, básicamente esto es cómo ha crecido o cómo ha evolucionado los anticoagulantes conforme al tiempo. Entonces, aparecieron estos cuatro medicamentos en escena durante el paso de los años como son el riodaroxaban y el apixaban, el davigatran y el endovaxan. Vamos a hablar individualmente de cada uno de estos cuatro medicamentos, pero inicialmente como para ubicarnos vamos a ver estas tablas comparativas entre todos los medicamentos como para hacer una definición o ir viendo generalidades. Entonces, el davigatran afecta o afecta el mecanismo de acciones sobre la trombina, o sea, el factor 2A, el riodaroxaban, el apixaban y el endovaxan afectan o actúan sobre el factor 10A. En las horas de concentración máxima, generalmente, el davigatran es de 1 a 3 horas, el riodaroxaban de 2 a 4 horas, el apixaban de 3 a 4 horas y el endovaxan de 1 a 2 horas. La vía media va a variar, pero generalmente el davigatran está entre 12 a 17 horas, el riodaroxaban entre 5 a 13 horas, el apixaban son 12 horas y el endovaxan de 9 a 11 horas. Sobre el aclaramiento renal, pues, el davigatran es un 80% depende del aclaramiento renal, mientras el riodaroxaban solo un 33%, el apixaban solo un 27% y el endovaxan un 50%. Aquí hay cuáles de estos están afectados por el metabolismo del citocromo P450, en qué porcentaje, o sea, que tienen alguna relación con el hígado, el davigatran no tiene ninguna relación con el metabolismo del citocromo P450, es el único que no tiene relación, mientras, riodaroxaban un 32%, el apixaban menos de 32% y el endovaxan menos de 4%. Dentro de las diferencias, si los comparamos directamente con la warfarina, la warfarina en comparación por ejemplo con zarelto, el zarelto no requiere ningún adjunto inyectable o heparina bajo peso molecular que se mande al mismo tiempo para iniciar la anticoagulación que eso obviamente lo diferencia con la warfarina que si requiere terapia suente, el zarelto es un anticoagulante horario directo, el zarelto no requiere monitoreo rutinario que obviamente la warfarina si, la dosis de zarelto generalmente es una vez al día, la warfarina puede ser muchas veces al día y diferentes dosis, no hay un rango demasiado amplio, no hay restricciones de comida, bueno, las restricciones de comida no están en el zarelto y la warfarina tiene muchísimas restricciones de comida y obviamente el zarelto ejerce su acción anticoagulante muy rápido a diferencia de la warfarina que puede durar de 5 a 7 días sin empezar a ser un inerreceptable si ya vamos a compararlos entre sí en todas esas características que vamos a hablar el zarelto tiene la ventaja igual que el endobaxan que es una dosis única diaria que esa ventaja tal vez no la tienen el eliquis y el praxada que generalmente se requieren tomar dos veces al día en cuanto a el inicio de ayudante de terapia puente con el hepanismo de bajo peso molecular solo el zarelto y el apixaban son los únicos que no requieren de la heparina bajo peso molecular para su inicio entonces son los dos que se han empezado a usar por obvias razones mucho más en comparación con el laigatran y el endobaxan dado que estos requieren la heparina y el puente entonces creo que estas son características muy importantes a tomar en cuenta a la hora de compararlos entre sí bueno si repasamos los estudios fase 3 con los cuales se aprobaron estos cuatro medicamentos pues el laigatran se aprobó con el estudio recovery que era un estudio doble ciego no inferioridad en el cual era obligatorio un traslape con heparina bajo peso molecular que la dosis que se usaba era 150 miligramos cada 12 horas este estudio básicamente valoraba la indicación de laigatran en todo tipo de de trombosis tanto venosa profunda como en volumen pulmonar o pacientes que tenían de las dos ruederoxaban se aprobó con un diseño un estudio llamado lefstein trial no no era no ocupaba la dosis de heparina de inicio generalmente por 21 días se daba 15 miligramos cada 12 horas y después del día 22 se daban 20 miligramos al día el apixaban se aprobó con el estudio amplify que también fue un estudio no inferioridad se usaban 10 miligramos cada 12 horas por los primeros 7 días y luego 5 miligramos cada 12 horas y el endobaxan se usó con el estudio se aprobó con el estudio hukusai y se usaban 80 miligramos cada 24 horas y también era un estudio de no inferioridad todos bajo las indicaciones de BTI o sea de la efectividad sobre el trombombino novenoso para ir iniciando con cada uno de ellos vamos a empezar con el DADIGATRAN que bueno pertenece a la llame a la familia de anticoagulantes minedores directos de la trombina tiene una disponibilidad oral de más o menos 6.5% tiene un pico plasmático que ya hemos hablado de 2 a 3 horas una vía media de 11 a 14 una en en envención renal del 85% esto la envención renal es lo que ha generado que que en los estudios en comparación con los otros anticoagulantes orales tenga más tasa de sangrado hay que evitar el uso de ciertos medicamentos como la rifampicina la hierba del san juan la carvamacepina la fenitoína o la dronomenadiona generalmente la ósea que se utiliza son 150 miligramos bit en cierto tipo de pacientes como mayores de 50 a 75 a 80 años son pacientes que se consideran de alto riesgo de sangrado o los pacientes que estén tomando verapamilo donde se incrementa el riesgo de sangrado con esta droga no hay antídoto se ha utilizado pues cuando hay problemas con esto carbón activado hemodiálisis factor 7 recombinante o complejo protombínico no tiene ningún tipo de metabolismo hepático entonces no tiene toxicidad hepática entonces este tipo de pacientes pues con insuficiencia hepática que todos los otros anticoagulantes orales tienen interacción con el citocomo P450 podría ser una opción en pacientes con problemas hepáticos ok bueno siguiendo con el río Aroxaban o Zarelto tiene una disponibilidad oral del 80 al 100% se considera que 66% en ayunas un pico plasmático de 1 a 4 horas una día media de 5 a 13 horas y una eliminación renal este de 66% pero 30% de metabolitos inactivos se puede utilizar eso le permite utilizarse en diferencia del daigatran se puede utilizar en pacientes con aclaramientos un poquito más bajos pero no se recomienda utilizar en aclaramientos menores al 15% a 15 mililitros mililitros por minuto disculpe entonces tiene un metabolismo hepático que eso sí lo diferencia del daigatran que el río aroxaban sí lo tiene con el citocromo 3A4 y el CIP2J2 entonces por esto hay que evitar el uso con inedores de proteasa como el ritonavir con antifúngicos como los azoles o con la claritromicina también hay que evitar su uso con inedores de la GPP como la rifampicina la hierba de San Juan la canoacepina y la fenitoína la dosis usual es 20 miligramos día pero hay que saber que generalmente las primeras semanas hay que usar 15 miligramos las primeras 3 semanas 15 miligramos BIT el antídoto todavía pues no hay aunque vamos a hablar más adelante de eso no hay tan disponible digamos lo más adecuado y el proceso ha usado carbón activado y plasma rico en plaquetas o compruebo protoménico en caso de 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 un sangrado bueno con el siguiente el endoxan es un inhibidor selectivo directo y reversible del factor 10A está aprobado por FDA desde 2015 es como de los más noéditos por ejemplo el ribaroxan está aprobado desde 2010 entonces tiene más chance en el mercado y bueno el endoxan tiene una disponibilidad de 62% tiene un pico plasmático de 1 a 3 horas una día media de 6 a 11 horas el 50% se elimina por germinación renal con tablingo hepático de menos de 4% pero hay que evitar su uso con hidrores de la GPE la dosis usual es de 30 a 60 miligramos al día este generalmente pues no hay un antídoto todavía disponible universalmente y se utiliza el plasma carbón activado entonces son las formas que se utilizan cuando se utiliza este medicamento generalmente requiere un puente que es lo que hemos hablado que esas eran las dos cosas que tenía el daigatran y el endovaxan que los hacían no es que los hacen inferiores pero que desde el punto de vista de utilización no venían no vienen a generar una innovación terapéutica que si genera el zarelto y si genera el apixaban el hecho de que quita ese monitoreo y quita la necesidad de un traslape en cuanto a la apixaban tiene una biodisponibilidad oral de 50% un pico plasmático de 3 a 4 horas una día media de 8 a 15 horas 27% de eliminación renal si tiene metabolismo hepático entonces hay que evitarlo con uso de claritromicina azoles o inhibidores de la proteasa o inductores de la GPEP como la rifampetina de hierba san juan la carbamazepina y la fenitone o en pacientes que tengan dos o más que sean pacientes de alto riesgo bajar la dosis a 2.5 miligramos bit algunas recomendaciones con los que piensen más de 60 kilos en creatinidad mayores a 1.5 o que tengan más de 80 años pero el antídoto todavía no hay aunque hay ni un antídoto para el 10a todavía y está ya aprobado todavía no tiene una distribución a nivel mundial y no hay ningún uso generalizado entonces no hay mucha experiencia aún con eso entonces todavía seguimos con las mismas medidas que se toman en los otros anticuantes orales nuevos cuando hay un sangrado mayor bueno comparando estos cuatro medicamentos en comparación con la guarfarina en sus estudios pivotales vemos como este no hay una inferioridad de ninguno de estos en comparación con la guarfarina en cuanto al outcome de sangrado mayor si comparamos los cuatro estudios clase 3 pivotales de estos medicamentos vemos como tanto a Pixabank como el Rivaroxabank son los que tienen mejores datos en cuanto a sangrado y diferencias mayores en comparación a este outcome entonces si hubo este en estos dos medicamentos diferencias estadísticamente significativas las cuales no hubo con daigatranc ni con endoboxan hay varias revisores sistemáticas que han confirmado lo anterior es importante saber cuáles son los factores de riesgo de sangrado pues la la Sociedad Europea de Cardiología pone los siguientes factores de riesgo como son la cáncer sangrados previos cáncer metastásico insuficiencia hepática tromocitopenia que ha tenido un evento cerebrovascular previo diabetes o estar con terapia antitrombótica entonces que si tiene dos o más de los siguientes factores se considera un paciente con alto riesgo de sangrado entonces esto es como para que ustedes tengan parámetros objetivos para definir ok cuál es el paciente de alto riesgo de sangrado entonces como para resumir cuando pensamos en nuevos anticuadulantes orales y los trombobolidos venosos todos vemos que bueno no son inferiores a la parina de bajo peso molecular y a la huarfalina en el tratamiento de la trombobolidos venosa profunda o en sus recurrencias están asociados con menor sangrado en comparación con la huarfalina y la parina de bajo peso molecular pero obviamente tienen sus downfalls o sus limitantes o tal vez vamos a ponerlo de otra manera zonas específicas donde todavía las respuestas no están tan claras que vamos a tratar de en las siguientes diapositivas de aclarar con la información que es disponible de una manera clara y concisa lo que se pueda tomar para la práctica clínica entonces no hay noces específicas en los estudios y tanta información en los pacientes adultos mayores sobre todo los mayores de 70 años no hay una evidencia clara si digamos hubo pacientes en donde en el estudio tenían tromboprofilaxis indicadas y aún así desarrollaron un trombomodolismo eso no está claro luego en la parte de insuficiencia renal abajo del aclamiento menor del 30 no hay tanta información no es tan seguro utilizarlos y tampoco en lo que es el embarazo no hay evidencia al todo y no hay tampoco mucha evidencia en el uso de pesos extremos o sea pesos menos de 50 kilos o pesos mayores a 120 kilogramos bueno entonces la idea de esta charla es responder poder encontrar mucha bibliografía sobre este tema pero cuando hay tanta bibliografía sobre un tema a veces las respuestas definitivas son difíciles de sacar la idea es de una manera concisa y asumida darle las pautas como para su práctica clínica de lo que actualmente o en el momento porque hay que saber que en ese tema aún se está investigando y hay muchos estudios corriendo se considera que es lo aceptable entonces bueno vamos a hablar un poquito de ciertos pacientes que surgen preguntas cuando hablamos de trombosis venosa profunda y nuevos anticoagulantes orales entonces esos pacientes son los pacientes con cáncer los pacientes con enfermedad renal crónica y los pacientes frágiles entonces vamos a empezar con la enfermedad renal crónica este estudio básicamente definió el porcentaje de pacientes que desarrollan una trombosis venosa profunda cual era el porcentaje que tenía un aclaramiento mayor a 90 que era solo el 53% que quiere decir hay mucho más hay una cantidad considerable 47% de los pacientes que llegan al servicio de emergencias o que se diagnostican una trombosis nosa profunda que va a tener algún grado de enfermedad renal y vemos como el 4.6% va a tener aclaramientos menores a 30 el 15% va a tener aclaramientos entre 30 a 60 y un 25% va a tener aclaramientos entre 60 y 89 entonces basado en lo anterior la primera pregunta que uno se formula es dentro de los nuevos anticuadrantes orales como es la excreción renal de estos medicamentos o cuales tienen más porcentaje de excreción renal como ya habíamos dicho anteriormente el daegatrana es el que más tiene excreción renal pues se asocia a más sangrado que tiene 85% de excreción renal el endovaxan tiene una excreción renal del 50% el liuroxaban tiene una excreción renal del 33% y el apexaban de 27% hay algunos estudios donde se ha sugerido que el apexaban es el que tiene menor riesgo de sangrado pero esto hay que tomarlo con cuidado ahora vamos a ver por qué entonces basado en lo anterior siempre es importante ver de los estudios pivotales cuántos pacientes fueron incluidos que tenían enfermedad renal crónica entonces vemos como en los estudios de Daigatran solo el 28% de los pacientes tenían un grado de enfermedad renal crónica y si lo ponemos a ver solo como el 5% tenían una enfermedad renal crónica moderada y solo el 1% tenían enfermedad renal crónica y solo el 0.5% tenían enfermedad renal crónica severa y habían como el 1% de datos que no se sabía como estaban dentro de los estudios que incluyen más pacientes con enfermedad renal crónica está los estudios de Apixaban como está el Amplify y los estudios de Rivaroxaban el Esten y el Esten P y el Esten DBT en sí como podemos ver siempre si hay una literatura que ha sugerido que la que la Apixaban es el el anticoagulante oral con mejores datos sobre el aspecto de sangrado y pero esto hay que verlo con calma y extrapolarlo a ciertos datos del trial vemos que los pacientes con enfermedad renal crónica eran muy parecidos bueno el Epstein incluye el 67% de pacientes que no tenían enfermedad renal crónica pero vemos que es el estudio que incluyó más pacientes con enfermedad renal crónica moderada de 7 a casi 8% de los pacientes del estudio en comparación con el 5.7 de los pacientes que incluía el estudio de Apixaban lo que tal vez no calza mucho en el estudio de Apixaban es que el 9% de los pacientes había datos que no se sabía cómo estaba la función renal pues basado en esto es como se considera importante entonces esto no se puede dejar por alto a la hora de evaluar esto en la hora de escogencia de un paciente con enfermedad renal crónica basado que esto puede ser un factor de alto riesgo para sangrado bueno en cuanto a basados en estos estudios y en publicidad análisis hechos sobre poblaciones de enfermedad renal crónica la sociedad europea de cardiología y el CHES han hecho algunas recomendaciones las de la sociedad europea son las que personalmente de cardiología son las que más me gustan a mí pues son un poco más claras en sí hablan que no utilizar dadigatran en pacientes con aclaramientos menores al 30 endovaxan usar una dosis reducida de 30 milímetros una vez al día en pacientes que tengan aclaramientos entre 15 y 50 y que no lo recomiendo desde todo en pacientes con aclaramientos menores a 15 y apixaban hablan de utilizarlo con precaución en pacientes con aclaramientos entre 15 y 30 y no recomendado en pacientes con aclaramientos menores a 15 en sí le ponen la misma recomendación que el bioaroxaban bueno en general recomendación de de la guía del CHES es que no se utilicen nuevos anticoagrantes orales con pacientes con aclaramientos menores de 30 y prefieren utilizar en este tipo de pacientes guarfarina o antagonistas también acá o en su efecto heparina bajo peso molecular bueno el otro factor que siempre se habla es cómo manejar estos nodos anticoagrantes orales en pacientes con mucha edad algo muy importante que ha dejado algunos de los registros es que los 6 de cada 10 pacientes que tienen una trombosis tienen más de 70 años entonces esto es muy importante y si vemos los estudios de los nuevos anticuagrantes orales la mayoría de los registros son pacientes menores a 75 años pues no representan lo que tal vez vemos en la vida real entonces en esto han ayudado mucho todos los estudios post marketing fase 4 que se han desarrollado y obviamente el tiempo que ya llevan estos nuevos anticuagrantes orales en donde se vio que si que si son seguros de utilizar en muchos de estos pacientes mayores de 70 años y como como vemos en el registro REIT ellos definieron lo que lo que llama mucho se usa mucho en geriatría lo que es los índices de fragilidad o el o el o el adulto mayor frágil entonces ellos lo definieron en este estudio como adultos que tengan más de 75 años que pesen menos de 50 kilos que son el típico adulto mayor caquéxico o flaquito y que tengan clarementos de creatinina menor a 50 entonces ellos vieron que el 42% de los pacientes calzaban en esta definición de paciente frágil entonces basado en esto pues si es una comparación de que los estudios fase 3 que había si habían incorporado este tipo de pacientes frágiles y donde habían esto lo que digo de la pixaban no es que sea un medicamento malo ni que tenga malos datos de hecho tienen muy buenos datos pero en ciertas poblaciones el estudio no daba todos los datos que uno requiere entonces tal vez esos datos en los estudios de arriba estaban expuestos de una manera más explícita entonces era más fácil hacer estudios con lo que llaman pool analysis que es investigar los resultados en una población específica entonces en pacientes frágiles en los estudios de elbiaroxan se fueron a aislar 1573 pacientes siendo axan 1421 mientras en los estudios de apixan y daigatran no habían datos suficientes como para definir este paciente frágil o sea no se tenían todos los datos del aclaramiento edad y un peso que los pacientes que pesaban menos de 50 kilos como para definir estos pacientes son frágiles o tal vez no había esa definición específicamente entonces basado en esto se vio que la eficacia era bastante parecida y se vio que lo que era seguridad era muchísimo mejor en ese tipo de pacientes entonces eso es algo a tomar en cuenta a la hora de escoger los nuevos anticorrupulantes orales si nos vamos a estamos entre la situación clínica de escoger un un anticorrupulante oral en general lo que es la trombosis asociada al cáncer generalmente después de un periodo inicial de 3 meses que se te recomienda el chest aquí habla de la recomendación vieja que era de 3-6 meses para extensión se recomienda al menos 6 meses más si uno lee lo que dicen diferentes guías sobre el tema en general el consenso es que mientras el cáncer esté activo el tratamiento es indefinido entonces que se debe revalorar tal vez en la parte clínica cada 6 meses revalorar si el cáncer está activo que eso le toca mucho al oncólogo entonces ahí toma la decisión si suspender el tratamiento ok sobre cómo se deben antiguabular estos pacientes o con qué aún en la guía del 2016 indica que el primer debe hacerse con heparina bajo peso molecular sobre los nuevos anticoagulantes orales este si pues hay algunos datos del estudio de Fokusai sobre el endobaxan en comparación con la la teparina en donde dio superior pero todavía ese estudio ha sido muy cuestionado por la forma en que fue realizado y seguimiento entonces y salió en 2017 entonces todavía la guía no lo incorpora como para tomar una decisión para que ver el nuevo review que haga el CHES pero según los las las cartas editor que se han realizado sobre este estudio pues personalmente no creo que eso genere suficiente evidencia como para para recomendar en cáncer activo con el cáncer los nuevos anticoagulantes orales sobre lo que es la parina bajo proceso molecular si es importante que hay estudios como el Cobra y como otros estudios que están corriendo en este momento comparando esta gran pregunta en los pacientes asociados al cáncer recordemos que pues las trombosis al cáncer son un 50% de las trombosis y es algo muy importante recientemente hay una revisión de memoria donde ellos expusieron su digamos su experiencia en vía real usando nuevos anticoagulantes orales en pacientes con cáncer es un muy buen estudio y ellos un estudio básicamente de utilización retrospectivo ellos ponen como han tenido muy buenos resultados escogiendo bastante bien los pacientes pero si nos vamos a lo que dicen las guías en este tipo de pacientes se debe continuar todavía se se sugiere la parina bajo peso muscular en los próximos años yo creo que con base a los estudios que vayan saliendo y que sobre todo de Rivaroxaban y de Apixaban vamos a tener algún tipo de cambio en esta recomendación del CHES para ir finalizando vamos a hablar sobre preguntas muy frecuentes como son traslapes reducciones de dosis terapia extendida para ir acomodándole forma a la charla y que queden muchas de esas preguntas que tenemos sobre los nuevos anticoagulantes orales respondidas en esta pequeña charla mucho van a servir los foros si tienen alguna duda específica con un medicamento porque o con un caso en específico porque es un tema álgido entonces aquí vamos a hablar primero de los traslapes en donde vemos como los pacientes que usan la ligatran cuando vaxan ocupan más de cinco días al menos de un anticoagulante parenteral y luego su dosis de 150 bit para la ligatran y si se quiere extender el tratamiento la misma dosis igual para endovaxan 60 días o 30 días y si se quiere extender la misma dosis con que se usó al inicio en la pixaban se usan 10 miligramos dos veces al día por 7 días y después al octavo día se dan 5 miligramos bit o sea se baja la dosis y si se quiere extender la terapia entonces se baja la dosis a más a 2.5 bit en el caso de río aroxan se inicia con 15 miligramos bit por 21 días después al día número 22 se sigue con la dosis full que puede ser de 20 miligramos día que es la que usualmente se usa o de 15 miligramos día ya para la extensión entonces se puede usar o 20 miligramos igual o 15 si estaba 15 y en los casos que se estaba a 20 se puede utilizar dosis de 10 este este esterisco es basado en lo que se acluyó del estudio de stein choice que vamos a hablar sobre la terapia extendida más adelante pero esto es como para que les quede claro cómo manejar estos anticoagulantes orales tanto en el periodo agudo como el periodo más largo o como la terapia de extensión estos son conceptos que deben quedar claros bueno en cuanto a la pixaban cambio de warfarina a pixaban entonces generalmente uno para la warfarina empieza el líquiz anticoagulantes el INR esté menor a 2 eso es importante anticoagulantes que sean orales o parenterales que no sean warfarina entonces generalmente uno los discontinúa y empieza la la dosis de el x en tiempo normal que le tocaría la dosis el siguiente anticoagulantes por ejemplo cuando vamos a hacer un cambio de clexane o de noxaparina a pixaban entonces se haría de esa manera entonces si estamos poniendo el clexane cada 12 horas a la hora que le toca suspendemos el clexane y le ponemos el x o pixaban y si vamos a ir al revés entonces paramos la pixaban y empezamos a usar la otra droga al tiempo adecuado que le tocaba usualmente si vamos a hacer un cambio de a pixaban a warfarina entonces hay que hay que recordar que la pixaban afecta el INR entonces hay que hacer una medición de INR durante la transición que no no le ayudaría tanto o sea esa esa medición inicial no le ayudaría tanto entonces generalmente lo que se hace es que se puede o descontinuar la pixaban y empezar de una vez un puente o sea enoxaparina más warfarina a la misma hora que le tocaría el helix y dejarle el control usual de 5 a 11 días de INR y la otra es discontinuar el anticoagulante parenteral cuando el INR llegue a un a un rango aceptable entonces eso sería lo que usualmente se hace en el caso del río roxaban entonces la administración se puede hacer si uno está con warfarina cuando se haya digamos vamos a cambiar de río roxaban a warfarina entonces cuando se logra tener un INR adecuado mayor a 2 o sea se hace como decir un puente entonces se suspende el río roxaban básicamente es como si el río roxaban funcionara como como la noxaparina básicamente y si vamos a hacer un cambio de warfarina o el río roxaban termina acá a río roxaban entonces hay que terminar el INR y toca iniciar el río roxaban cuando el INR esté menor a 2.5 en caso de trombosis menos o en un embolismo pulmonar y si es por ictus cuando esté menor a 3 en cuanto a las reducciones de dosis lo recomendado según la literatura en cuanto al de laigatran bajarlo de 150 a 110 se recomienda en pacientes de más de 80 años que usan además verapamilu o en pacientes que tengan entre 75 y 80 años pacientes que tengan agregamiento que tienen entre 50 y 30 pacientes con esofagitis con refugio esofágico o que se haya hecho un assessment o una evaluación de riesgo de sangrado y se haya considerado que es de de alto riesgo y entonces se prefiere con la dosis de 110 en vez de 150 en el caso del endovaxan se prefiere con la dosis de 30 en vez de la dosis de 60 cuando los agregamientos están entre 15 y 50 cuando se usa contaminantemente hidronodarona eritromicina ketoconazol o ciclosferina en el caso de apixaban no hay ninguna recomendación sobre reducción de dosis en el caso del río de aloxaban se puede desminuir la dosis de 20 a 15 en pacientes que se haya hecho una evaluación y se consideren de alto riesgo para sangrado y o en pacientes que tengan aclaramientos entre 15 y 49 en cuanto a la otra pregunta sobre lo que es la continuación o la extensión entonces bueno esto ya lo hablamos en el módulo pasado pero generalmente a los tres meses actualmente lo que dicen las guías es tres meses de antigua ovulación de la forma que considere más adecuado según los que ya se dialogó y entonces evalúe en esos tres meses pues si fue una trombosis distal pues puede parar la antigua ovulación si fue si hubo un factor reversible que provocó la trombosis también la puede parar si fue una trombosis no provocada si no encontró el factor que lo provocó y es proximal o un trombosbolismo pulmonar entonces se puede parar y medir el dímero D o usar el dash que habíamos hablado entonces medirlo después de un mes de estar haciendo anticoagulación si el dímero D está negativo entonces seguir sin anticoagulación si el dímero D se vuelve a poner positivo o sigue positivo entonces este mejor continuar con terapia extendida entonces esto es muy importante a la hora de darle una idea de cómo manejar esto de la extensión de la terapia como una manera más objetiva usar el dash usar el dímero D y realmente tener un dímero D de inicio comparado con el dímero D que tiene a los tres meses si el paciente con esta trombosis proximal o con el mismo pulmonar no ha provocado es alto riesgo de sangrado entonces es mejor pararlo inclusive si el paciente tiene un dímero D positivo si el paciente no tiene ningún riesgo de sangrado pues se puede valorar mejor seguir en terapia definida basado en que no se encontró un factor de riesgo y este paciente se considera de alto riesgo y si el paciente es la segunda trombosis que realiza también en el caso de cáncer entonces mantener la terapia mientras el cáncer esté activo entonces esto es como más o menos el algoritmo que se utiliza y apoyarse en los criterios de ASH que ya habíamos hablado previamente entonces esta terapia extendida después de los tres meses se puede utilizar de diferentes maneras después de los tres meses si empezaste con la Pixabank que los primeros vamos a ir paso a paso entonces a Pixabank los primeros siete días diez miligramos después de los siete días que ya estabas con diez miligramos y se adaptaba hoy empezas con cinco miligramos bit y después para la extensión acorde puedes usar o cinco miligramos bit o dos puntos cinco miligramos bit en el caso de Agatran puedes escoger entre 150 o 100 días miligramos bit y seguir de la misma manera con la extensión con la misma dosis que se escogió y si no utilizar aspirina si no se puede usar la antigua oación posible en el caso de Ruyuroxaban usar 15 miligramos bit por 21 días y el día 22 empezar con 20 miligramos día o 15 miligramos día acorde a lo del paciente y para la extensión seguir con 20 miligramos día o con 10 miligramos día o con 15 acorde a lo que hayamos escogido digamos si bajamos la dosis de 15 porque era alto riesgo entonces podemos seguir en la extensión con 10 o con 15 si la teníamos en 20 entonces podemos seguir con 20 o seguir con 10 ya el estudio Stain Choice nos vio que era muy parecido usar 10 a usar 20 en el tratamiento de extensión si el paciente llevaba de 3 a 6 meses anticoagulado ya con el Ruyuroxaban y en el caso de pues Warfarina se sigue en la misma dosis que que se tiene y se guarda la arena ok entonces este es el famoso estudio Stain Choice que agarraba pacientes que tenían trombosis sintomática en los cuales no se sabía bien si había que extenderse que ya habían tenido de 6 a 12 meses de anticoagulación entonces se randomizaron 3 grupos uno con aspirina otro con sareto 10 miligramos otro con sareto 20 miligramos y se evaluaron a los 12 meses estas son las características de los pacientes que se incluyeron en el estudio para que eran bastante similares la idea era mostrar que se podía tener una dosis flexible en el manejo de la terapia extendida y ver si la dosis variaba los outcomes que siempre se valoran de recurrencia de tromboembolismo o de sangrado acá vemos como no hubo una diferencia significativa entre usario y arroxaban entre 20 y 10 miligramos inclusive la dosis de 10 da datos en menores de menores eventos que la dosis de 20 miligramos este y que si obviamente eran mejores que usar la la esperina solamente esto es muy importante si se ve que el erroxaban de 10 miligramos está un poquito menos de eventos sobre todo ya más a largo plazo como comparación con el restaurante de 20 pero el riesgo de sangrado es muy parecido entonces esto es muy importante vemos que después de 360 días 340 que ya se aplana un poquito más la curva al favor del bioxaban de 10 miligramos bueno y con esto damos finalización al módulo 5 si tienen alguna duda o algún caso específico lo pueden poner en el foro le responderemos sobre cuál es nuestra opinión de cómo debe ser manejado ese caso específicamente o qué opciones hay en el efectivamente se entretenecen sobre suscríbete